Hay confesiones que toman tiempo, que deben ser realizadas cuando el momento sea propicio. Palabras que salen del alma pese a lo que digan las imágenes vistas. Echan por tierra todo lo dicho y confirman que lo que sucede puertas adentro solo queda entre las partes involucradas. Es lo que le dijo Kate Middleton al príncipe William sobre su hermano Harry. La última vez que Harry y Kate Middleton coincidieron públicamente fue durante la misa por el día de la Coma Nuez. Durante esos minutos cargados de tensión, Harry masculló bronca susurrándole a Meghan Markle que tanto el príncipe William como Kate no se habían acercado a saludar ni siquiera desde lejos. La cara de Kate Middleton lo decía todo durante la ceremonia. Ni siquiera los miró y ni una sonrisa esbozó una vez que se colocó en la primera fila, con sus cuñados a centímetros. Pero ahora, como paréntesis a todo lo que se vive en el Reino Unido, ha salido a la luz la confesión de Kate sobre la importancia que tiene Harry en su vida. Nada tiene que ver Meghan Markle, con quien Kate Middleton jamás ha comulgado, pero con Harry siempre ha sido distinta la relación y mucho más cercana. En 2008, Kate y Harry se convirtieron de repente en mejores amigos, tan cómplices que parecían hermanos. El príncipe William llegó a bromear sobre los celos que la situación le producía. Era conocido que Harry frecuentaba el palacio de Kensington para estar con el príncipe William y Kate Middleton sin ataduras ni formalidades. Ella cocinaba y los tres juntos compartían largas sobremesas y divertidas veladas. Pero esa complicidad se terminó en 2017 cuando Meghan Markle apareció en la órbita de Harry. Pese a que la relación parecía no tener retorno después de lo ocurrido el 9 de marzo en Londres durante la misa, el afecto no ha desaparecido y Kate Middleton se lo hizo saber a Harry a solas en Londres, cuando Meghan ya se había marchado a Canadá para cuidar a Archie. Una fuente cercana a Kate Middleton se lo ha revelado a la publicación Women's Weekly, y adelantó que la esposa del príncipe William trató de contener las lágrimas, pero no pudo al confesarle el dolor por su falta de comunicación y como la decisión de irse a Canadá excluía a ella y a William de su vida. Es la misma persona íntima del círculo de Kate Middleton, podría ser Sophie de Wessex, quien llegó a decir que Kate le confesó a Harry que había perdido a un hermano. Claro que los periodistas de la corona británica no tardaron en sostener la tristeza de Kate con respecto a Harry. Solían ser un trío feliz y ahora Kate está muy triste por cómo ha resultado todo. No han sido meses fáciles para nadie. No han sido meses fáciles para nadie. No han sido meses fáciles para nadie. No han sido meses fáciles para nadie.